Se puede dejar un centro minero industrial tan avanzado como este morir. Este centro metalúrgico hoy lo está manteniendo la mina de Cobriza. ¿Y quién inauguró esa mina y terminó su construcción? ¡PFK! 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 ¿Y qué tenemos que hacer financiero para meterle más capital a esta empresa para que pueda terminar la limpieza del medio ambiente? Y el gobierno debe contribuir a eso de acuerdo a los acuerdos que se han firmado ya hace tiempo. ¡PFK! 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 Para que las mineras que estén aquí alrededor sigan mandando mineral, se reabra el complejo en vez de que se vaya ese mineral a Amberes, a Nueva York o a Shanghái. Yo me comprometo a trabajar en esta misión que es resucitar la Orolla. ¡Cuchísim presidente, se siente, se siente! ¡Cuchísim presidente, se siente, se siente! ¡Cuchísim presidente! Y lo haré desde el Palacio de Gobierno o desde el escritorio de mi casa, no importa. ¡Cuchísim presidente, se siente, se siente, se siente! ¡Cuchísim presidente! ¡Cuchísim presidente, se siente, se siente! ¡News omретir! ¡Cuchísim presidente, se siente!